Señores y señores, Carlitos tiene algo que decir en esta mañana, triste y nublada. Nuevamente buenas noticias otra vez. Aquí estamos activos. No me digas que... da la noticia. No, pues la buena noticia es que aquí otra vez estoy con ustedes. Porque yo anoche me acosté con una calentura de albera, papa. Y me dice mi esposa, envolvete. Le voy a traer la otra cobija. No, solo una, dime. Pero si tenias calentura, te lo hubieras hecho cuando... Tírate la de arriba ahí. Este gran frío que tenia, que si. Y ya cuando una pastilla me tome, dije yo mañana no voy a ir a voces salvadoreñas, dije yo. Los suscriptores no van a disfrutar de la música otra vez. Pero mira, gracias a Dios como a la una de la mañana desperté con un perro con un chorro de agua. Y me quité la cobija y calcetines y todo, así me había puesto todo ahí. No hombre, este galán, dice yo, va a ir mañana a voces salvadoreñas, voy a ver los tipos de ellos. Ahí están, por ahí la buena noticia es que aquí estoy ya con ustedes. Y van a disfrutar de esta canción que se llama Lobo Domesticado. A ver, vamos a saludar a alguien. Pero, pero, ajá diga quién quiere saludar a alguien. Sí, sí, vaya chingo. Dicen que vean los videos. Entonces aquí vamos a ver. Cuando nos tires por ahí un comentario de agradecimiento, ahí vamos a decir, este lo ve. La cosa es que si no lo vea el, la esposa le va a avisar. La esposa le va a avisar, pero está bueno ahí. Pero como era, te quedó tu canción chingo. Ahí estamos, Lobo Domesticado, ahí le encanta. Dije que meses la estamos pidiendo y no le complacemos ahí. Pero después que venimos. Bueno, después vamos a decir, va. Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Un lobo domesticado, con loco enamorando siempre quiero ser. Un lobo domesticado, con loco enamorando tu mascota fiel. Te han dicho de mí. Una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer. Que es trampa, que es trampa mi amor, y al suelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, con loco enamorando siempre quiero ser. Un lobo domesticado. Un lobo domesticado, con loco enamorando siempre quiero ser. Un lobo domesticado, con loco enamorando tu mascota fiel. Un lobo domesticado, con loco enamorando siempre quiero ser. Un lobo domesticado. Un lobo domesticado. Un lobo domesticado. Un lobo domesticado. Porque Vicente Fernández dice que él es un lobo hambriento. Que es lo contrario al lobo domesticado. Imagina un lobo hambriento, no hombre. Que el lobo domesticado es como que usted tenga un perro. Pero educado, pero educado. Pero bien educado. Yo creo que tú quisieras hacer un lobo porque los animales todo el tiempo andan rabias. Y temerarios. Un coyote quiero decir. Un lobo. Temerarios saca lobos. El aullido. El aullido. Pero temerarios es un adjetivo que describe algo que tienes que tenerle miedo. La palabra temeroso. Temerarios. Si yo soy temeroso, es porque yo tengo miedo. Pero si yo soy temerario, es que tienes que tenerme miedo a mí. Por ejemplo, un coyote es temerario. Porque vos le tienes miedo. Pero si el coyote es temeroso, es porque él es miedoso y se va. Ellos se describen que ellos son los miedosos. Ella en la plena de abajo de Chavita dijiste. Que me duelen los temerarios. Que era eso. Las canciones que... Que me duelen los temerarios. Hasta ahorita entiendes el sentido. ¿Verdad? Si, temerarios. Temerarios. Tanta fama que tiene las palabras. Temerarios. Los temerarios. Por ejemplo, dicen, la ley lo infraccionó por ser un conductor temerario. O sea que era peligroso. Provocó temor. Si, claro. Era peligroso andar en la calle. El temerario viene de temor. Si, claro. De temor. Pero cuando causas temor, eres temerario. Pero si... Tu llevas el temor, eres temeroso. Por ejemplo, vengo yo así ahorita. Te pareces a Gustavo Ángel ahí. Y ahí estamos los de voz de Salvadoraya tocando. Y viene un bolo con una piedra así. Ahí viene el temerario. ¿Quién es el temerario? ¿Quién es el temerario? Yo, de la piedra. El temerario. El temerario. El temerario. Fue la canción y venís a grabar la guitarra. Y canta. Venga. Ahí. Ah, pues eso era. Ven, saludo a los de estos temerarios. Yo quisiera estar andillas con ellos en los escenarios. Saludos a todos ellos. Están cargándoles los cableados eléctricos. Si. Yo sigo también ahí en Facebook a este... a Carlos Ábrego. El, 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 el... ¿Cómo se llama el...? El palista. No. Es baterillista. Y conguista. Carlos Ábrego pero tiene... se separó, se separó de temerarios y tiene ahora un canal de youtube que se llama el bunker de Carlos Ábrega y le hagamos un convivio el bunker de Carlos Ábrega tráeme una por aquí si, este, bien más están unas dos gallinas ché jajaja pida que yo agarro unas más gordas de la casa lo vamos a hacer de donde el mundo si si hagamos un convivio y vamos a encargar unos tamales allá a Marisela vieron tamales a Marisela Veriteta si pero, 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 cree que las hace, lo quiero, cree que las hace le podemos preguntar ¿y cuándo ha hecho ahora? ayer hizo, oye? sí, ayer son tan ricos yo, yo, yo no soy bueno para comer los tamales si yo he comido los tamales en las velas y en todos los, en los últimos que dicen pero, yo siento que no, no, no te he llegado no siento que pero los tamales, si si los hace igual, parece que tamales de, de velorios y de vuestras, bien diferente a un tamale porque muchos, muchos tamales no, y los hacen así a la rápida con africión sacar, sacar el compromiso, ¿no? sacar el compromiso el pedido, por ejemplo en cambio, cuando los hace así como la mamá de uno en la casa, los hace con todo el amor, con toda la paciencia mire, Chero, pero ya nos pasamos los tamales, los temerarios, ¿no? que estraigamos voy a ver como consigo allí, por allí tengo, este, tengo un contacto allí, de, de, de... ¿de este? ¿Cresange no? no, no ¿el Angel? no, no... pero aquí le puedes hacer contacto con los temerarios a las piscinas y hacemos un convivio aquí, ¿no? y ponen uso a otras piscinas porque Ya vamos a volver a casa que queramos ir a hacer allá Ese día todo con insolación venía porque no nos pudimos acompañar Y la Wendy, la mi prima vez lo quisiera? Hey Wendy, que pasó ahí por el pasado Yo la quisiera ver a usted pero... El día ya no se me concedió, esto hicieron contacto pero le dijeron que no le habían querido decir a usted Y ni un poquito nos regalaron Bien, lo regalaron al de la prueba Ah si, el de la prueba ahí ¿Lo tomó? Le dio un... Un sorbo Acá va Pero para recordar algo de este menor Del calito Si tú eras de otro Ay No para sufrir Dale Cuidado ¿Por qué ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay Solo para sufrir Tus ojos Los llevo en el alma Tu risa Los vuelo borrar Mi piel se estremece cuando te recuerdo Mi piel se estremece cuando te recuerdo Te conocí Ay Solo para sufrir Seguro Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice que te amo Y apaga su sangre Y eres muy feliz Pero tú No me amas a mí Y es que tú Tú eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo hablar Y decirle Que soy yo ¿Tien te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Tienes miedo hablar revealing Hay que va nuestro coche Carlos Temerario. Ahí están los lobos. Hoy sí ya está este... ¿Cómo se llama? Etiquetado. El primero día con la piedra. Y hoy canta. Era para yo entender más el ejemplo. Para dar como un... Como una ilustración. Y hay gente que le gusta hacer ese tipo de actitud. Provocar este temor a la gente. Hay gente que sí le gusta hacer eso. Fíjate. Porque yo conozco también un... Que echa los tragos. Y cuando llega va con la hondilla. También con grandes piedras. Con hondillas. Y así. En medio alguien le dice. Es hondillazo. No. No. Solo enseña la hondilla. ¿Qué juego? Así es. No hombre. No lo hago. Bueno. Vienen más videos bonitos. Gracias por ver nuestro contenido. Nuestra música. Es esa música. Entonces... No. No.